Qué lindo es el amor y qué lindo que es viajar. ¿Y qué pasa si viajamos enamorados? Los 10 lugares más románticos del mundo para pasar San Valentín o para poner de fondo en la tele y programar un viajecito. Y ojo, que tenemos un bonus track imperdible en el que te contamos por qué no tenés que ir de ninguna manera a Colonia, en Uruguay, para el Día de los Enamorados. Puesto número 10. Cartagena, Colombia. Los callejones empedrados del casco antiguo, las fachadas coloniales y las vistas al mar Caribe hacen de Cartagena un destino romántico con un encanto histórico y tropical. Imperdible perderse entre sus calles y probar algún trago mientras disfrutás del calorcito colombiano. Para mí es el lugar romántico por excelencia, ya que ahí le propuse casamiento a Mechi y fue mágico. Puesto número 9. Bariloche, Argentina. Nuestro país no se queda atrás si hablamos de lugares románticos. Bariloche combina paisajes montañosos, lagos cristalinos y bosques exuberantes creando un entorno natural que invita al romance y la tranquilidad. Puesto número 8. Barcelona, España. La arquitectura única de Gaudí, las playas mediterráneas y la espectacular vida nocturna que tiene esta ciudad contribuyen a que se posicione como uno de los lugares románticos por excelencia. Salir a caminar por el barrio gótico a la noche o tomarse algo mirando el mar con tu amor hacen que el Día de los Enamorados sea definitivamente un éxito. Puesto número 7. Nueva York, Estados Unidos. Con paseos por el Central Park, la energía única de la ciudad que nunca duerme y las vistas de rascacielos icónicos, Nueva York ofrece un telón de fondo emocionante y romántico. Además, el Día de San Valentín, todo se viste de corazones y amor generando una experiencia muy especial. Puesto número 6. Bora Bora, Polinesia Francesa. Hay lugares en el mundo que nacieron para ser románticos. Bora Bora, sin dudas, es uno de ellos por sus paisajes paradisíacos, caracterizados por aguas cristalinas, montañas exuberantes y playas de arena blanca. Los bungalows sobre el agua ofrecen un ambiente íntimo y exclusivo, ideal para parejas. Puesto número 5. Praga, República Checa. Praga destaca como uno de los lugares románticos gracias a su encantadora arquitectura medieval, calles empedradas y puentes históricos sobre el río Moldava. Los castillos, las plazas y la iluminación nocturna crean un escenario mágico para parejas que buscan una experiencia romántica única en esta ciudad de cuento de hadas. Llegamos a la mitad de este top 10 romántico y como siempre queremos recordarte que si estás pensando viajar al exterior, tenés que contratar a SIS365 para sentirte cuidado y tranquilo en tu aventura. En el link que se encuentra en la descripción de este video vas a poder cotizar la mejor asistencia al viajero al mejor precio del mercado. Y en este video que te dejamos por acá te contamos exactamente para qué sirve un seguro de viajes. Puesto número 4 Kioto, Japón Nos vamos al continente asiático donde Kioto ofrece un escape tranquilo con sus templos históricos, jardines zen y la belleza serena de la cultura japonesa proporcionando un ambiente propicio para la conexión romántica y la tranquilidad. Puesto número 3 Santorini, Grecia Llegamos al podio y como no podía ser de otra manera nos encontramos a Santorini en Grecia. Un destino romántico por excelencia gracias a sus impresionantes vistas al mar Egeo, sus icónicas casas blancas con techos azules y sus atardeceres inolvidables. La playa de arena volcánica, las aguas cristalinas y la arquitectura crean un ambiente pintoresco y relajado. Puesto número 2 Venecia, Italia Y claro que sí, llegó el turno de Venecia. Resalta como una ciudad romántica gracias a sus escenarios únicos de canales, puentes y arquitectura veneciana clásica. Los paseos en góndola por los canales con las históricas fachadas como telón de fondo crean una experiencia íntima y encantadora. Los callejones empederados y las plazas ofrecen lugares perfectos para perderse y descubrir rincones románticos. Además, la atmósfera tranquila y la iluminación suave al atardecer contribuyen a una sensación de magia, haciendo de Venecia un destino insuperable para parejas en busca de un buen romance. Puesto número 1 Y para sorpresa de nadie, París, Francia. ¡Ulala el amor! París es la ciudad más romántica del mundo. Conocida como la ciudad del amor, emana romanticismo en cada rincón. La majestuosidad de la Torre Eiffel, los encantadores paseos por los campos ericeos y la arquitectura clásica se combinan para crear un escenario inigualable. Las orillas del Sena ofrecen lugares idílicos para pasear o disfrutar de un picnic con vistas a la ciudad iluminada. Antes de contarte el bonus track de por qué no tenés que viajar a Colonia Uruguay en pareja, te pedimos que te suscribas al canal y nos pongas un me gusta para seguir recibiendo la mejor info de viajes de la mejor comunidad viajera de YouTube. Y aparezco para hablar del bonus track, que es recontra polémico. Es, sin dudas, Colonia del Sacramento en Uruguay. Existe la teoría en redes sociales de que ir a este lugar con tu pareja garantiza el fin rotundo de la relación. Nosotros no fuimos, por lo tanto, no podemos garantizar tal cosa, pero conocemos muchísimas parejas y leímos un montón en redes sociales que van, la pasan bárbaro, disfrutan y después cuando vuelven, se separan. Lo cual nos da muchísima lástima porque Colonia sin duda merece estar en este ranking de los lugares más románticos del mundo. Es una ciudad colonial, hermosa, divina para tomarte unos tragos, para pasear y para comer rico. Si no crees en estas versiones, definitivamente te invitamos a que pases por lo menos un fin de semana por este lugar maravilloso. Déjalos en comentarios si fuiste a Colonia con tu pareja, si te separaste, no te separaste o si conoces alguna pareja que haya ido y qué le pasó. Sinceramente, nosotros no creemos en estas cosas, tenemos muchas ganas de conocer Colonia, así que próximamente vamos a estar descubriendo qué onda por esa ciudad. ¿Se vendrá separación en puerta? Y hasta acá llegó el video. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Recuerden que sale un nuevo video todos los miércoles y felices viajes para todos.